Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Todo muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, me alegra. Listo. ¿Cómo les fue entonces con esos mapas? ¿Completos? Profe, a mí no me dio la aplicación en el bar, que lo hice en el barrio, sino apagado. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, tenía que pagar para poder subir imágenes. ¿Para poder qué? Subir imágenes, colocarle imágenes. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, no hay lío, no hay problema. Pero ya lo compartiste. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tuvo alguna dificultad? Uy, profe, a mí se me quemó el computador anoche, pero esta mañana me levanté temprano y logré hacerlo de nuevo. Bueno, entonces, bueno, eso ya les baja puntos porque voy a mirar, o sea, cada semana debían entregar un avance, ¿no? Un avance significativo con respecto a cada semana y las temáticas que veíamos cada semana. Entonces, bueno, digamos que hasta el día de hoy hay como plazo de entrega el trabajo final. Entonces, no sé quién lo vaya a socializar el día de hoy. A ver cómo nos va. La única, el único que tengo entregado hasta el día de hoy es el de Raúl. Si no estoy mal. Pero yo lo tengo acá, entonces puedo descargarlo y verlo. No sé si lo comparto desde acá, desde mi pantalla. Y tú nos cuentas cómo realizaste el... ¿Cuál fue la propuesta de trabajo, mejor dicho? ¿Cómo hiciste para realizarlo? ¿Por qué pusiste estos conceptos, las imágenes? ¿Te parece? Listo, profe, sí, está bien. ¿Cómo va a ver, alumno? Listo. Entonces, pues, el escenario es tuyo. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ver, alumno? ¡No! Ya lo abro aquí un segundo para ubicarme. Listo. Pues yo lo quise enfocar más que todo en... como los primeros contactos con la... con la cultura física. ¿Sí? En estas... como sociedades primitivas, el paleolítico. Y entonces, bueno, les voy a empezar a hablar. Ay, es que... Ay, estoy nervioso, bro. Lo primero que se desarrolló, pues, desde el principio, viene... la cultura física viene arraigada con las sociedades primitivas porque necesitaban desarrollar habilidades para su supervivencia, como la lucha, el salto, la carrera. Sí, para sobrevivir. Entonces, cada vez que se necesitaban como más habilidades o que el entorno se volvía más hostil con las glaciaciones un poco, entonces necesitaban desarrollar más esto y podían llegar a la educación militar. ¿Sí? Para... Se entrenaban, por ejemplo, con tiro con arco para cazar presas más grandes y así tener... pues, ser más eficiente su recolección de energía. En el paleolítico... Ay, es que acá está... Tengo mal puestos dos textos que se me olvidó cambiar, pero ese sería el paleolítico inferior donde salió el homofáver que era el primer... el primer como humano que desarrolló herramientas. Y tenía como... Era de los primeros que tenían como conciencia y podían ya refugiarse de... de... el paleolítico superior donde sale el homo sapiens que ya era un hombre mucho más inteligente, ya desarrolló la casa mayor, tenía una mayor ejercitación por lo que era más habilidoso, ya tenía un uso de herramientas más avanzado, era más eficiente con el uso de herramientas. Ah, y tenía... Ellos ya tenían como creencias religiosas. Ellos pintaban dentro de sus cuevas a los animales porque pensaban que les daba más suerte en la casa o que era más fácil cazar para ellos. También con el homo sapiens se desarrolló la educación organizada. Y con ello las primeras formas de educación física igualmente organizadas entonces le enseñaban pues el uso de estas herramientas. Y hasta ahí yo creo, profe. Te especializaste en esa edad, en la paleolítica. Bien, pero chévere. Chévere porque nos estás comentando aspectos que pues digamos que no fueron compartidos en la sesión y obviamente pues que dan cuenta de la cultura física y el deporte, ¿cierto? De estas características más primitivas. Bien, bien Raúl. Bueno, no sé pronto pues bueno cuáles han sido las experiencias de los otros dos compañeros para saber cómo les fue, cómo fue su propuesta. Obviamente pues digamos a Raúl le faltan los otros aspectos que vimos durante las otras dos, tres sesiones. Pero bueno, es un avance. Como les decía, entonces no sé quién quiere continuar, quién nos quiera compartir entonces su experiencia con relación a estos mapas mentales. Yo, profe. Listo. Santiago, dale. ¿Ya se ve, profe? Sí, 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 sí. Listo. Pues en sí, yo hice pues espere, profe. Sobre, bueno, la historia de la cultura física y pues está la habla de la edad paleolítica, las teorías y los juegos olímpicos del antiguo olímpico. Y pues empezó por la edad paleolítica que pues está el paleolítico inferior y el paleolítico medio en el inferior pues trataba de movimientos involuntarios y juegos de casa y en el paleolítico medio pues ejercicio. Físicos como danzas para los rituales. Las teorías o pues las propias de los autores empezamos por Pop Flow que era sobre la danza cultural la preparación física para la lucha en la casa ejercicios corporales y pues los juegos sin objetivos que eran como eran los recreativos. Epsteiner que era el deporte cultural y el originario las características pues del cultural que eran que pues no cumplían un objetivo que era más algo incentivo al aire libre y pues era para mejor como para tener un buen rendimiento. el originario pues era una actividad natural del hombre que era como un instinto de lucha o el del movimiento o deportivo y pues digamos de lucha era pues el común del hombre y el animal pues el del movimiento pues la tendencia de moverse y el deportivo pues era la combinación con el instinto del juego pasamos a Diem que era pues el de los cultos a los muertos era entre luchas y danza con la creencia de absorber la energía pues del cuerpo o sea hacia lanza para obtener la energía del cuerpo cierto Lucas y Eichel para pues ellos el ágrima no existía las características pues de acción de pues como bueno conciencia como el trabajo de movimientos corporales involuntarios se evoluciona en la aparición del arco y la flecha las armas de fuego y en danzas recomendadas con la casa en los americanos era pues sobre la pedagogía o educación y convivencia y diversión del grupo de aquí pasamos pues a los juegos olímpicos de la antigua olimpia y que pues empezamos pues por la lucha la lucha o pale que era digamos la lucha se veían dos que era horizontal que al contrario pues de o sea tenía que tener contacto con la espalda tres veces en el suelo pues para rendirse levantaba el dedo índice en la lucha vertical pues tenía que arribar tres veces al contrario pasamos a lo del pancracio que era una lucha donde estaba pues o permitido pero pues no podían meter los dedos en los orificios del cuerpo y pues el pugilato que era pues de golpes de puños y las carreras o dromos pues en los estadios eran de 600 pies que era velocidad en diarnos es que no se distinguir bien bueno diarnos dos por 600 pies y pues era medio fondo y en la otra y en la de un dolicuera creo que sí 24 por 600 pies y pues era la maratón pues si que iba los lanzamientos del disco que era se lanzaba pues un tratan de lanzar un disco por lo más lejos posible y este era pesar como entre dos a puntos de entre 2.5 a 4.5 kilogramos el salto o halman que eran que se usaban alterios sí alterios pesas que pues que llevan cada uno en su mano y que pesaban entre 1.5 entre 1 a 5 kilogramos y pues medían entre 12 a 25 centímetros y pues el programa olímpico pues este lo escribían en una piedra y después lo colocaban en la entrada pues del santuario sobre la reglamentación pues las mujeres tenían la propiedad a la entrada y pues solo podían participar en los juegos que daban por el hipodamia en la edad podían participar de 18 a 20 años para ser admitidos pues tenía que ser una persona libre ciudadano griego y pues participar en el entrenamiento de él pues estos vestían con una falda o que le llamaban persona y pues descalzos las recompensas eran pues una rama del IBE o la liberación de impuestos o ayudas económicas o un cargo público las sanciones habían sanciones de castigo corporal económica o descalificación en el castigo corporal pues eso lo imponían los jueces los ejecutaban los mastigófonos y por la economía pues tenían que pagar un dinero y pues este dinero se usaba para levantar o hacer estatual de ese aseus pues la descalificación pues la imponían los jueces y ya procesos bien Santiago ahí ya lo tienes completo o te falta algo profe pues es que yo había puesto imágenes pero no me parecía que con o sea en si las imágenes como que se vieran muy bien con el con el mapa pero pues espérate un presento con las imágenes ah bueno entiendo si no es tan como no fue tan fácil digamos que el tema de las imágenes pero bueno no hay lío nadie ¿me pudo eso? mira profe ese es la que el mapa pues con las imágenes ah sí pero bueno si te quedo chévere listo y profe pues ese día la vez que le teníamos que presentar un adelanto pues yo ese adelanto se lo bueno le había enviado pues una parte del mapa mental que había hecho se lo había enviado como por la noche entonces pues no sé si el profe lo haya visto pero pues ya falta es ya completo el día de hoy ¿listo? sí bien sí solo faltaría porque yo ya vi y ya habías entregado un avance sí señor bien bueno los que faltan los para su proceso o bueno todavía están en construcción yo aprobí listo Mateo y profe si la está viendo mi pantalla sí, sí señor ya es que ¿qué plataforma utilizaste? Mind Mind ok vale pues yo hoy le hice de todas las que vimos con la era paleolítica que ya pues mis compañeros ya la consideraron bien sí, no te preocupes, cuéntanos más bien cómo lo organizaste qué fue lo que más te llama la atención digamos esos aspectos más de la metodología del hacer pues entonces yo después después de la era yo lo viví en la civilización mesopotámica la de Egipto la de China y la de la India para no ser solo la solo la la de solo la occidental sino también la de otras civilizaciones después sí coloqué toda la que vimos de Grecia de los Juegos Olímpicos de sus programas de lo que hacían de los cómo estaban organizados con las admisiones todo después hice la civilización estruzca y después seguí con la de Roma con el mundo de Roma que es para mí fue la más chévere para mí porque es fue muy interesante y es bastante extensa pero pero es chévere por mí entonces aquí lo viví en los periodos de Roma aquí puede ver que está el primer periodo cuando inició el deporte como espectáculo cuando hicieron los circos cuando cuando lo de los eiles después lo de que se lo toman los emperadores los senadores después lo de Grecia oriental occidental Roma oriental occidental después lo de los lo de las facciones lo de las barras lo de las banderas después seguí con estoy aprendiendo a manejar esta aplicación después seguí con la edad y lo bien la nobleza lo que hacían el clero el pueblo y la caballería y le voy a preguntar que o para mí yo pienso que esa era la como la más oscura para la para la humanidad no porque prohibían muchas cosas y solo se dedican a Dios ¿cierto? ¿cierto? sí digamos que le da como un stop al deporte como un un espacio sí más de reflexión de qué se estaba haciendo realmente con este tipo de actividades ¿no? cuál era su función obviamente pues estaba muy relacionado con con el renacer ¿no? dejar un tanto como esas herencias culturales muy paganas y muy del pecado por decirlo así y esta vez se veía un tanto más a la actividad como con esa belleza con esa pulcritud sin embargo si tú te das cuenta pues muchos de los aspectos de la edad medieval están dados por la militancia ¿cierto? por los militares y un tanto por la por las armas de fuego ¿no? entonces divide divide muchísimo los aspectos en la historia con respecto a la esencia del deporte ¿sí? entonces es cuando viene pues este segundo campo que vamos a ver pues la siguiente sesión y es un más como como la cultura si necesitaba del deporte como como esa contraprestación a lo laboral como esa actividad un tanto de libertad ¿sí? por algo por decirlo así pero sí está bien está chévere ¿tienes la posibilidad de compartir el enlace? Robe eso se estaba mirando pero es mire aquí me dice y mira ahí dice compartir enlace entonces mira hagamos una cosa bueno es que ahí te perdiste todos tus avances puedes copiar ese enlace en un word ¿sí? lo dejas ahí y obviamente me imagino que tendré que pues abrir una cuenta pero pues eso es lo de menos ¿sí? y o si quieres compártemelo acá por el chat y yo voy revisando si lo puedo ver ¿listo? eso entonces te vas copiar enlace y lo compartes ahí porque sí está súper interesante la la plataforma y como te muestra ¿no? es como una forma de línea de tiempo ¿no? está chévere está chévere sí sí está bacano pero las imágenes fue lo único que no me gustó te mueve todo te lo te lo desorganiza o algo así no 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 ah verdad que me habías dicho que tocaba cancelar ahí el tema ah no mira yo lo veo todo está chévere y se puede uno mover en el espacio y puedes ver punto por punto ah bueno no está muy chévere esta plataforma sí ah bueno listo bien Mateo súper y ¿qué más me faltaría? ¿David? ¿David estás? bueno entonces listo les recomiendo entonces que lo hagan el día de hoy listo porque hoy pues ya tengo que tener las notas listas bueno listo entonces ¿qué vamos a hacer ahora? los felicito pues ahí triste porque no pudieron hacer sus avances y eso pues obviamente les les quita puntos a esa nota final obviamente pues la idea de hoy era que tuvieran otro porcentaje de calificación y eso se unirá con respecto a la socialización del mapa mental ¿listo? ¿qué vamos a hacer ahorita? ustedes van a presentar su parcial de primer corte es como lo llama uno en el colegio el examen ¿cierto? que nos va a ayudar a identificar entonces esos conocimientos miren que ustedes hicieron un repaso el día de hoy con estos mapas entonces les va a quedar súper fácil presentar su parcial ¿qué necesito? cada uno va a diligenciarlo desde el Moodle van a entrar al Moodle van a acceder a su donde dice examen primer corte eso está ubicado en la semana 6 ¿listo? en la semana 6 ya lo voy a habilitar apenas terminen apenas envíen su parcial me confirman para ayudarles el recibido ¿listo? para decirles ya recibí el parcial entonces ya quedamos completos con las notas del primer corte ¿listo? si quieren ya pueden iniciar yo desde acá desde la plataforma puedo identificar quien ya está en línea presentando su parcial ¿vale? vamos 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 ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes entrar desde el celular, desde ahí no puedes... No, pero es que voy manejando motocicleta, yo soy el que va manejando motocicleta. ¡Ay, no, terrible! Bueno, dale a ver cómo solventamos el tema, ¿vale? ¿Cómo es el número de edad que está? ¿Señor? ¿Y qué semana es que está? En la semana 6. Listo, vale, gracias. Listo. Eso les iba a decir, bueno, esperen ya les digo quién... ...quién ya lo está presentando. Yo tengo a tres que abrieron el... Miren, ya tengo aquí a Raúl, a Carlos y a Mateo. Listo. 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 Gracias. 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 Listo, profe, ya terminé. Listo, déjame entonces, te confirmo el recibido. Parcial, un segundito. Entonces, ah, bueno, mira, ya recibí el de Raúl y el de Mateo, el de los dos, ¿listo? Entonces, solo me faltaría Santiago y David. Bueno, ¿qué les recomiendo entonces ahorita? Que por favor, en el foro de esa semana seis, escriban que ustedes ya hicieron entrega de su parcial y la profesora les confirmó el recibido del parcial. ¿Listo? ¿Listo? Cuando ustedes estén en la presencialidad y presenten sus parciales, a ustedes siempre les va a tocar firmar la entrega de su parcial. Sí, eso consta de que ustedes asistieron y presentaron su parcial. Si por X o Y motivo hace perder parcial o algo, ¿sí? Alguna eventualidad, pues ahí está constatado que ustedes hicieron entrega de su parcial. ¿Listo? Es la formalización de la entrega del parcial. Entonces, aquí lo vamos a hacer, pero obviamente virtualmente. Entonces, donde dice foro semana seis, van a escribir. Se hizo entrega del parcial y la profesora, la docente, confirmó el recibido del parcial. ¿Listo? Listo, chicos. Con esa entrega del parcial, ustedes ya entonces terminaron la sesión del día de hoy. Nos vemos dentro de ocho días para continuar con nuestras temáticas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? No, todo muy bien, profe. Muchas gracias. Listo. La idea es que al día de hoy, entonces ya tenga notas y les comparta el resultado de la nota final del primer corte. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Feliz día. Feliz inicio de semana. Que les vaya bien el resto de asignaturas. Profe. Dime, David. Yo llego como en veinte minutos a mi casa. ¿Cómo podríamos hacer ahí? ¿Yo te escribo por WhatsApp o...? Yo estoy acá conectada. Ah, vale. Vale, listo. ¿Listo? Vale. Dale ahí, entonces. Me avisas. Bueno, chao. 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 Gracias. 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 Santiago, ya recibí tu parcial. Sí, señora. Entonces, la idea es que ahí en el foro de la semana 6, escribas que ya hiciste entrega de tu parcial y que ya lo recibe la profesora, ¿listo? Ok, profe, listo. Nos vemos dentro de ocho días, ¿listo? Ok. Ok, ¿listo? Muchachoo gracias. 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 Gracias.